Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu tirada correspondiente de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para Soluna Ascendente y Venus en Acuario. Acuario, te quiero recordar que esto es una tirada general, dulzura, toma lo que resuene contigo y lo demás, suéltalo al universo corazón. Para una tirada personal, pues me puedes contactar al teléfono que voy a dejar debajo del video, dulzura, me puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp que yo con mucho gusto, dulzura, te voy a dar toda la información que necesite sobre mis tiradas personales. Pero esta, mi amor, esta es Genera Acuario. Acuario, perdón. Hoy estoy usando el oráculo de sabiduría, dulzura. Estoy sacando una carta en cada signo para ver las energías que tienes o que vienen hacia ti en un futuro próximo. Si ya estás vibrando ahí, pues ok, pero si no, dulzura, es que son las energías que vienen en un futuro próximo. Aquí la tuya fue la carta número 11. Esta carta, dulzura, es por el libro. Por el libro es una carta que se refiere que mi amadísimo Acuario está siendo muy cuadricular, está haciendo las cosas así como tan tanjante, por la línea, como me enseñaron, como debo, porque es lo que debo, es lo que tengo que hacer, es lo que, es como, como el deber para, es porque lo que la sociedad manda es la regla, x, 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 pero no estás haciendo lo que tú quieres. Te está negando a hacer lo que tú quieres, porque estás queriendo complacer y estar bien con lo demás y te estás olvidando de estar bien contigo mismo, contigo misma. No te estoy diciendo Acuario que comiences a hacer las cosas pues así irresponsablemente, porque una cosa es hacer las cosas que nosotros queremos, respetarnos, ser fiel a nosotros mismos y otra cosa es hacer la cosa de una manera irresponsable sin importar a quién dañamos y a quién no dañamos. Pero tú te estás preocupando más Acuario de complacer a los demás y te estás olvidando de complacerte a ti mismo, a ti misma. O sea que, por ejemplo, si te gusta alguien, pero a tu familia le gusta otra persona, bueno, si mi familia le gusta fulano, le gusta fulana, es porque la indicada, yo tengo que llevarme de mi familia, yo tengo que estar bien con mi familia, yo no puedo contradecir a mi familia y les da la espalda a la persona que en verdad te encanta para estar con lo que la familia le encanta, porque tú quieres estar bien con la familia, porque tú no le vas a llevar la contraria a la familia, porque tú quieres complacer a la familia o por lo que sea, o en lo que sea la situación que estés viviendo en tu vida, te estás preocupando más por complacer a otras personas y te estás olvidando de ti. Debemos ser correcto, debemos ser lo correcto, pero debemos ser fiel a nosotros mismos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? Pregúntate eso, Acuario, y me dirás si lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo bien, olvida esta carta. Si te estás haciendo fiel a ti mismo, a ti misma, si estás haciendo la cosa que te gusta, no la que le gustan a los demás, para tú encajar, para tú estar bien, para evitar problemas, pues, dulzura, obvia esta carta, si todo está bien en tu vida. Pero si no, tú importas. Recuerda eso. Sé fiel a ti, a lo que quiere, a lo que te hace feliz a ti, no a lo que hace feliz a los demás. Tienes miedo que tu familia te dé la espalda, no te la van a dar. Y si te la dan, terminarán apoyándote, porque eso hacen las familias. Cuando vean que tu felicidad es X, terminarán apoyándote. Pero si tú sigues fingiendo que eres feliz sin serlo, por complacer a los demás, pues, qué pena contigo. Vamos a ver, ¿qué viene en un futuro próximo en el amor para mis amadísimos Acuarianos? ¿Qué viene en un futuro próximo? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Aquí hay un parón, un abandono, alguien que no se mueve. Esta persona puede ser muy orgullosa, fuerte oro en tu tirada, Acuario. No sé si está lidiando con un Virgo, con un Capricornio, con un Tauro. Pero aquí alguien está que no se mueve. Esta persona te dejó totalmente en el abandono a ti. También este cinco de oro puede representar que esta persona es bien orgullosa, narcisista, que egoísta, que solo piensa en sí mismo y que se cree la última Coca-Cola del desierto. Tú me dirás, vamos a ver, ¡guau, Dios mío! Mira lo que está debajo del mazo que no estamos viendo. ¡Guau, guau, guau, guau! O sea que este parón es con... ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea que... Este que no se está... O esta que no se está moviendo a ti, dulzura. ¡Guau! Los enamorados. Rey de copa. Haz de copa. Y alguien, dulzura, que te está chequeando. Yo no sé si esa persona está a la distancia de ti, te chequea por redes o cómo te chequeará, pero a la vez está a la defensiva. ¿Por qué? Porque esa persona tiene opciones y quiere estar, enfocarse en esas opciones, pero la verdad es que esta persona tiene un apego a ti muy fuerte y no ha dejado de mirar hacia ti, aunque él o ella quiera. ¿Por qué? Porque está enamorado. Porque en verdad, dulzura, está enamorado de ti, está enamorada de ti. Tiene esta copa para ti, full de amor, pero no la entrega. Está a la defensiva. Está a la defensiva. Se conforma con verte a la distancia. No sé por dónde te chequea esta persona, pero es que por... No sé si es que él o ella tiene miedo al compromiso. Estoy muy joven. Tengo mucho por qué vivir. Estos siete de copa son opciones a lo que esa persona dice. No, no estoy preparado. Tengo mucho por qué vivir. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que realizar. Tengo que hacerme un profesional. Ese siete de copa, tú aplícalo a ver qué fue esa otra opción o opciones a la que esa persona, dulzura, se ha negado a entregarte ese amor que tiene ahí por ti. Wow. Dios mío. Te estoy hablando de alguien del pasado y no voy a cambiar el mensaje. Alguien, dulzura. Esta persona tiene mucha paciencia. Esta persona está ahí reteniendo este dos de copa. Yo no sé por qué él o ella no quiere un compromiso. Tal vez no está listo, no está lista para tener una relación seria. Y tal vez fue lo que tú le dijiste porque mi amadísimo escorpión. Ay, ¿por qué dije escorpión? Ah, ¿por qué? No, yo hace rato quise. No sé si está lidiando Acuario con un escorpio porque me vino escorpión. Bueno, dulzura, tú me dirás. Pero tú, Acuario, está por el libro, está a lo mejor. Eres alguien que te criaron con una creencia muy tradicional. O sea, no puedes tener una relación así. Por ejemplo, mudarte con una persona sin casarte. No lo sé, pero le pediste a esta persona hacer algo tanjante porque tú consideras que es lo correcto. Y esta persona, te digo por el siete de copa, algo tiene él o ella que hacer o realizar en su vida y no está preparado. Pero, Acuario, esta persona está enamorada de ti. Esta persona es un alma gemela tuya, mi amor. Y está enamorada de ti. Por Dios, haz de copa, dos de copa enamorados. Esta persona está enamorada de ti. No sé lo que le pediste, pero está enamorada de ti. Y mira, desea comunicarse contigo. ¡Wow! El sol es tu llama gemela. Desea comunicarse contigo. Pero esta copa no te la puede dar todavía. ¡Wow! Espero que mi emperador no sea casado. Y por eso, ¡wow! A lo mejor, por eso le dijiste no. Yo no soy. Mira, si esta carta representa, mi amor, que le dijiste no a alguien que es casado, que tú no entras a un triángulo amoroso, bien hecho por ti. Te felicito, mi amor. Te felicito. Porque el emperador siempre representa eso. El casado, el que tiene compromiso, el que tiene un matrimonio. Pero la verdad es que este emperador, dulzura, aunque se haya mostrado que jugó contigo, aunque esta persona te diga que no puede darte, que lo que puede ahora es tener un amigo con derecho, este emperador se enamoró, dulzura. Este emperador se enamoró. No te estoy diciendo que por qué te he jodido emperador, sea mujer o hombre, se enamoró de ti. Tú tienes que aceptar lo que él o ella quiera. Tú tienes que aceptar este juego, entrar en este juego que él quiera, que ella quiera. No, mi amor. Si está enamorado, si tiene compromiso con alguien más, pues que mira, ve, que haga lo correcto. Y eso fue lo que tú le pediste. Tú quieres las cosas bien hechas. Tú quieres las cosas por el libro, como dice esta carta. Y ya, de hecho, ¿tú sabías que esta carta es la número 11? No sé si lo puedes ver. ¿Dónde está el número? De este lado. No sé si lo puedes ver ahí. Ve, mi amor. Es la unión, es el alma, la llama gemela. Pero este emperador es una llama gemela tuya. Pero él, por ahora, lo que puede darte es algo como un amigo con derecho. ¡Wow! ¡Uf! No te dice lo que siente. No te muestra lo que siente. Esa persona está llena de conflicto. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que tomar una decisión. Y viene un cierre de ciclo entre ustedes dos, Acuario. ¡Wow! No te suelta. No te suelta. ¿Sabe por qué tú no has podido soltar a esta persona, ni a esta persona a ti? Porque está lidiando con una llama gemela. ¡Wow! Minuto 11, Acuario. Está lidiando con una llama gemela. Ve. Aquí hay una tercera energía. Esta carta se me cayó del mazo aquí que tengo. Perdón, al lado del río de Guay. Vamos a ver, dulzura. ¿Qué mensaje te quiere dar tu ángel guardián? Le pediste a esta persona hacer las cosas bien. Y por eso está ese parón entre ustedes dos. Pero la verdad, si te sirve de algo, el emperador, mi amor, no la está pasando bien porque el emperador se enamoró. Mira, te dicen que espere, Acuario. Espera. Espera una señal porque te la van a dar dulzura. Espera una señal, Acuario. Debajo del mazo, rodeate de personas buenas y positivas, mi amor. Vamos a ver qué consejo te dan, Acuario. ¿Qué me le aconsejan a mis amadísimos acuanianos? ¿Qué me le aconsejan? Gracias, 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 gracias. Entonces, ¿qué me le aconsejan a mis amadísimos? ¡Wow! Conocerse mutuamente. El hablar de sus cosas más íntimas le ayudarán a conocerse mutuamente. Estoy segura que ese emperador no te ha dicho lo que en verdad siente por ti, Acuario. Y ¡wow! Mantén la mente abierta porque tu alma gemela puede diferir del tipo de persona que tú pensaste que era. Yo diría tu llama gemela. Esa persona es tu llama gemela. Y, dulzura, el verdadero amor está a la vuelta de la esquina. Prepárate, dulzura, porque los ángeles están trabajando para tu vida amorosa, para un cambio en tu vida amorosa de 360 grados. Mientras tanto, enfócate en ti, dulzura. Enfócate en ti y sé feliz, Acuario. Deja que tu alegría, que tu espíritu juvenil cante de la alegría. Y ve, vida es pasada. Esta persona es tu llama gemela. Y, manténgase optimista sobre su vida amorosa. Mantente optimista sobre tu vida amorosa, dulzura. Libérate. Libérate de todo esto, porque mi vida, tu emperador se enamoró de ti. Se enamoró. Solo que él o ella. Mira, verdadero amor. Este es tu verdadero amor, dulzura. Es tu verdadero amor. Y él, mi amor, lo sabe. No te lo dice porque sabe que tiene que cortar con algo para poder estar contigo. Y darte lo que tú le mereces. Lo que tú le dejaste bien claro que merece, dulzura. Y te felicito. La verdad es que sí. La cosa no es como comienza. La cosa es como termina. Ve como las cartas aclararon estas energías tuyas de por el libro, mi amor. Te felicito de verdad. Y, Acuario, si te gustó la tirada, dale like. Si no, dulzura, déjala pasar que ya vendrá otra que sí resuene contigo. Recuerda, mi amor, que para seguirla recibiendo, te tienen que suscribir al canal y picarle a la campanita. Ve por Instagram, Luna Débora 1, dulzura. Te va a encantar lo que posteo a diario allá. Así que, mi amor, y si ya lo está, muchísimas gracias. Recuerda que para una tirada personal, debajo del video está mi teléfono. Escríbeme por WhatsApp, dulzura, que con mucho gusto te daré la información sobre mis tiradas personales. Bye, Acuario. Bye, mi amor. ¡Gracias!